Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Vemos Come Samos Come Sales Come Todos Damas y caballeros El Estaca lo hace de nuevo No conforme con haber chaqueteado Y haberse hecho americanista Luego chivista Y una vez más americanista El día de ayer Se ha de cantar Ha dejado atrás su Marcelo Ebrardismo Y se ha convertido en monrealista Mentira podrida Muy buenas tardes querido y bello público de la Corneta Ya, no lo niegues Qué gusto saludarte mi estimado Estaca Cuánto tiempo Cuánto tiempo me cae Casi no oigo a la Estaca Súmale un poquito, ¿no? Sí, casi no me oye y casi no me ve Pero bueno, no importa El asunto es que ayer tuvimos Monreal presidente está acá Tuvimos el gusto De que nos visitaran el programa de televisión Uno de los posibles candidatos a la presidencia Por parte de Morena Ricardo Monreal Al que tampoco Igual que a mí le gusta la Marrachada esta del corcholatas Y me gustó mucho lo que oí por parte del señor Monreal No he dejado Pero es de Morena, güey Es de Morena Te recuerdo, Monreal Sí, yo sé Yo sé Bueno, fíjate que traía Su corbata de Morena Se puso Su corbata de Morena Ajá Y entonces estaba diciendo Que no, mi corbata de Morena Y no sé, tú le preguntaste Si te veías guapo con la corbata Cualquiera que se ponga una corbata de Morena Lo que se ve es estúpido Y el señor Monreal así Ay, bueno, Ricardo pues Porque ya somos cuates Pero este Me gustó la visita Me gusta mucho Poder hablar con quienes aspiran a gobernarnos Y no, no No me decanto por el señor Monreal En vez de hablar Sigo pensando que en el peor de los casos Si Morena va a tener que ganar la elección A mí me gustaría que su candidato Fuera Marcelo Ebrard Esa es la verdad ¿En segundo lugar? Y si no Monreal Es que Claudia Sheinbaum De plano no O sea, de plano no O sea, entonces todo el romance Que traías ayer con Monreal No se expresaría en la boleta electoral No votarías O sea, tú tienes que votar por presidente Con Monreal y Ebrard ¿De qué romance hablas? Lo que me gusta es que Eduardo además Teje su propia telaraña Y ahí este Va a caer Sí Yo te vi ayer muy Ay, no, Monreal Y besito por acá A mí me gustó mucho hablar con él Me gustó mucho hablar con él Igual que a ti No te hagas güey Fue una plática interesante A mí me parece que Tiene como todos los políticos Su historia Y tiene sus Sus bemoles Y las cosas que a lo mejor Son cuestionables Sobre todo para quien Fue gobernado por él Allá en su estado Pero la verdad es que Me pareció bastante puntual Lo que comentó Y ¿Sabes qué me gustó mucho? Que se sale un poquito Del huacal Morenista Y se sale un poquito Sobre todo Del discurso López Obradorista Güey Y hoy ayer El primer corchorrato Que oigo hablar De decir Si hay que dar continuidad Pero también Hay que llevarlo más allá Y corregir Lo que no se ha hecho bien Corregirlo Y eso me gustó Y habló por ejemplo No sé Del tema energético Con una cuestión Que a mí me pareció Muy interesante Si quieren Busquen la entrevista Que hicimos Eduardo y yo ayer En televisión Nos dio muchísimo gusto Que nos visitaran Espero que nos visiten más De los políticos De México Creo que estamos buscando Ahora a Gerardo Fernández Noroña Con quien no puedo Platicar en Twitter Porque me tiene bloqueado No sé por qué A mí no Pero este No, ya sé A mí sí Se la cromas durísimo A Morena A mí Morena Me parece una desgracia Pero bueno Espérate Noroña está en el partido El trabajo Ni siquiera está en Morena No, pero está muy pegado A la agenda Es 4T Pero bueno Le queremos agradecer A Ricardo Monreal El que haya ido A nuestro programa Estamos ya en pláticas Para ver si puede venir También aquí A sentarse en la corneta ¿Cómo nos quieres agradecer Tú a nosotros Ricardo Monreal? Yo se las chupo Exacto No, mejor no Mejor no Fíjate que ayer Ayer le preguntamos Si era su intención esa Y dijo que no Que no Que en realidad Lo sacamos de contexto Y que no quiere chuparle Nada a nadie Y es absolutamente verdad Lo sacamos de contexto Y yo la verdad Es que así estoy bien No quisiera yo Ni siquiera imaginarlo Estoy bien así como estoy Pero bueno Un gusto El haber entrevistado ayer A Ricardo Monreal Dejamos esta invitación abierta Para Claudia Sheinbaum Para Marcelo Obrard Para Adán Augusto Si quiere Aunque pues ya pa' qué Este Y O sea no A los que quieran No y del otro lado también A Xochitl Galvez A Santiago Krill Correcto A Beatriz Paredes Queremos hablar con ellos Queremos hablar con ellos Y queremos que Que nos digan En este programa Que les agradecemos muchísimo Bello público de La Corneta Mucha gente escucha Y nosotros Un par de infantiloides Ramplones Y desinformados Podamos representar al pueblo Que a lo mejor No es muy docto En cuestiones políticas Pero que sí puede hacer Sus preguntitas Sus pininos Y cuestionar un poquito Lo que estos personajes Que creen que tienen La capacidad Para gobernar Nuestro gran país Pudieran responder Oye y la noticia del día Difunden Un audio De Whatsapp En el cual Se escucha A Marcelo Ebrard Pidiendo A la gente Que lo sigue Denunciar A carreos Que haya habido En favor De Claudia Sheinbaum ¿Quieren oír este mensaje Que se acaba de filtrar A los medios? Venga Marcelo Ebrard Oh Paladín De quitar la máscara Esto es como Scooby Doo En realidad Se trata de Venga Amigas Amigos Ayúdenme A que defendamos La limpieza Del proceso Que nos conducirá La encuesta Del 28 De agosto Al 3 de septiembre Para decidir Quien va a coordinar Los trabajos De la defensa De la cuarta transformación Y el año que entra Representarnos En la contienda Por la presidencia 2024 Es muy importante No debemos permitir A carreos Brigadas De dependencias Del gobierno Engaño A las personas Diciéndoles Que les van a quitar Sus apoyos O que les van a dar Apoyos Por apoyar A Claudia Particularmente Pero puede ser A cualquiera Ahí está A ver Párale ahí nuevo Ahí está el detalle Porque todo eso De lo que habló Todos queremos Combatir esas prácticas Que no son Democráticas No son legales Pero ahí le puso El punto El punto A las IES Señalando Con el dedo Acusador A carreos En favor De Claudia Sheinbaum Yo ya les he dicho Yo ya les he dicho En este programa Muchas veces Que incluso Viviendo En extranjera En Chicago Y estoy seguro Que esto se replica Y se repite En Los Ángeles Y en Houston Y en muchas ciudades De los Estados Unidos Donde hay muchos mexicanos Yo veo bardas pintadas Que dicen Es Claudia Y una fotito Del presidente Y de Claudia O sea Se está gastando Dinero Mucho dinero En una campaña Que no es campaña Pero que incluso Trasciende nuestras fronteras Entonces aquí Marcelo Obrado A lo mejor Tiene un punto El aparato gubernamental Le está dando Una ventaja Presupuestal En este caso A Claudia Sheinbaum Y yo veo camiones Circulando por todos lados Con el calaca Es Claudia Además con el presidente Ahí porque Claudia Sola Pues yo creo que No sería tan potente Como lo es Cuando todas las imágenes La ves con López Obrador Ganó en la Ciudad de México En 2018 Con más votos De los que ganó López Obrador La elección federal Solo hablo electoralmente Solo hablo de su publicidad electoral Yo estoy hablando electoralmente Pero yo solo hablo de su publicidad Pero su publicidad electoral Siempre incluye a Andrés Manuel O sea siempre Siempre incluye al presidente Bueno cuando ella Cuando ella contendió ¿Consiste? Y la de Marcelo no Ella no Y la de los demás no Ganó con más votos Que López Obrador La Ciudad de México Claudia Sheinbaum Está muy bien Tiene respaldo real Ciudadano Yo estoy hablando De esta campaña Hacia la presidencia En donde todo Lo que tiene que ver Con Claudia Sheinbaum Trae una embarradita Una barnizadita De López Obrador Lo que si se está viendo Es que puede haber Un rompimiento De Brad con Moreno Eso es Bueno por lo menos Lo que se está sospechando Por ahí Pero vamos al menú Informativo Olvídense de la Casa de los Famosos Ya se acabó Ya viene la elección ¿Cómo no? Eso si va a estar bueno La Casa de los Famosos Políticos Y ahí si voten Ahí si voten Por favor Oye Hablando de cosas Absolutamente ridículas Ahorita que dijiste La Casa de los Famosos Al parecer Porque hay una nota Por ahí En los periódicos El Partido Acción Nacional Está promoviendo A Wendy Guevara Para ser Presidenta Municipal De León Guanajuato A ver ahí te va El Partido Acción Nacional Es que ahí te va De Bote Pronto Hay dos cosas que me llaman De Bote Pronto Hay dos cosas que me llaman Poderosamente la atención Que el Partido Conservador De los valores El partido que es Bueno pues se vende Como el partido Vamos a hablar Católico De los valores Este De la iglesia Haga esto Me sorprende Para bien Para bien Me parecería muy bien Por el partido Lo que me parece muy mal Es que una persona Que nada tiene que ver Con la política Que además de todo Yo me imagino Que tiene ahorita Un futuro brillante En los medios En el entretenimiento Que es Wendy Guevara Que es una mujer trans Muy cotorra Muy chitosa Muy ocurrente Que además de todo Apenas nace en los medios Me parece tan barato Que los partidos políticos Pinchísimo Y ojalá Ojalá y Wendy Tenga la presencia de mente De mandarlos a Farid Espárragos Mira Wendy ahorita Está asediada de ofertas Todo el mundo Quiere firmar algo Con Wendy Guevara En este momento Y merecidamente Yo creo que la política No es el camino Por lo menos no ahorita Mira Yo no sé Porque nunca me he sentado A platicar con Wendy Que piense ella O que sepa ella De política Pero el entretenimiento La llama Y es lo que debe de hacer Porque vamos a poner Una persona Que a lo mejor Nada tiene que ver Con la política Y en mi opinión Digo no lo sé Porque no la conozco A lo mejor Nada sabe de política O no le interesa O no le interesa Pero la gente votaría Esto me remonta O me lleva A cuando Paquita La del barrio Quería darle chupetones En la cabecita A un bebé Y la andaban poniendo Ahí para la política Que la señora No puede Ni largas frases No sabía ni qué onda Y decía Sí, no, yo bueno Yo estoy haciendo Lo que me dice mi parte No, 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 no Pero bueno Así de chafa Y barata es la política mexicana Bueno, en todos lados Pero bueno Ahora Me sorprendería para bien Que el PAN Este Promoviera una candidatura De una mujer trans A lo mejor no de Wendy Pero de una mujer trans Eso sí me gustaría Para que veas Sí Lo que hizo Wendy por México En el sentido de apertura Y tolerancia Es enorme Sí Me parece muy bien Bueno, Marcelo Ebrard Lo aplaudo Acusa A Claudia Sheinbaum Dice Están utilizando Las brigadas Diciéndoles Que el presidente Quiere que sea Claudia Sí No lo sabemos Adelante, por favor Ay, el mensaje subyacente Es clarísimo, Eduardo Por favor Pero adelante Déjame ir a Marcelo Venga Marcy Venga Marcy Presidente Están utilizando Las brigadas Para decirle a la gente Que el presidente Quiere que sea Claudia Están Haciendo un acarreo De veras Monumental ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Por qué? Porque a lo mejor Si quiere el presidente Que sea Claudia, Marcelo Porque si fuese cierto Marcelo Tú bien sabes No se fue suspenso Pero al rato Lo vamos a traer Pero no te hagas Mira Marcelo No te hagas Tú sabes por qué Porque Claudia Significa la continuidad O sea Pero absoluta y total Del poder De Andrés Manuel López Obrador Porque no le va a mover Pero en una forma Que Andrés Manuel Confía más en Claudia Que en Marcelo Sin duda Pero Marcelo Ha estado hombro con hombro Ha estado hombro con hombro Con López Obrador Desde hace décadas O la puede controlar más fácilmente Escuchen ustedes Y me va a gustar mucho El día que Claudia Se siente aquí Para que le pregunte Yo estas cosas Oiga Doña Claudia No doña Claudia Es doctora Doctora ¿Qué es lo que le evita Cambiar O sea Un ápice El discurso presidencial Sí Copiar hasta las expresiones El sonzonete Todo Esto lo digo Sin ánimo De ser irrespetuoso Pero me parece Que se comporta un poco Como un títere Del presidente Y eso a mí No me atrae Como votante La verdad Nada Ni tantito Marcelo Ebrard Es que estamos en la recta final Es el momento que estamos viviendo Políticamente en México Es interesantísimo Después del poder absoluto De López Obrador Durante casi seis años ya Desde antes de la elección Ya se sabía que él Y lo que eso ha causado Ajá Todos los políticos Pues se han apegado Todo morena O sea Nadie habla de un solo error De la 4T Y de pronto Los empezamos a oír Marcelo lo está diciendo Lo está diciendo también Monreal Viene el momento De la transferencia Del bastón de mando Que tanto te molesta La expresión Mi estimado Estaca ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar Con la disrupción De Xochitl Galvez? Mucho ruido Y pocas nueces ¿O de verdad Hay algo ahí? Porque Tuvo un debut estelar Pero se estancó un poco Sabes que creo que es el momento De las propuestas Ya llegó No, no Es el momento De los TikToks Comiendo garnachas En el puestecito De Doña Pelos Y bailecitos Y eso que es lo único Que hacen los políticos Para comunicar A mí me gusta A mí me gusta que Marcelo López Por ejemplo Sí ha hablado De un plan De seguridad Sí ha hablado Ya de cuestiones De economía Sí ha hablado De propuestas O sea Ya estamos hablando De qué haría yo Si llego Y eso Me falta oírlo De los otros Posibles No, ayer lo oímos Ayer lo oímos De Monreal Enfrente de ti Dijo Habría que hacer cambios En la política energética De México Yo sigo pensando Es contradecir al presidente En uno de los temas Más importantes Pero Monreal Yo creo que Tiene más libertad Porque no creo yo Que sus posibilidades Sean muy grandes La verdad Entonces tiene más libertad Para desmarcarse un poquito Y decir Sabes que a mí me parece Que me cago Este Yo creo Que él no está ya En la En la verdadera Pelea O sea De dicho sí Yo también lo creo Y lo mismo piensa Marcelo Ebrard Mismo Fíjense lo que dijo Acerca de él Y las corcholatas Adelante Marce Y por lo que vimos En las encuestas Yo respeto a todos Mis compañeros Son mis amigos La decisión real Y estamos a unos días De ella Es Marcelo O Claudia Claudia Eso es lo que hay que decidir En esta encuesta Que ya vimos Esto le molestó A Monreal Pero sobre todo Le molestó A Gerardo Fernández Noroña Que Le contestó De esta manera Adelante Noroñiz Me parece Que se va a chupar La bruja A quien rompa Por ambición Y Marcelo Estaría rompiendo No por ambición No por No por Lo que está señalando Sino por ambición Y este Movimiento Desahuciado Debe estar feliz Y nosotros Pues debemos Tomar cartas En el asunto Que se nos va a complicar Aún más El proceso Tanto el interno Como el año entrante Pero les vamos a ganar No tengo duda Lamento Gracias Noroñiz Él está asumiendo Que se va A Movimiento Desahuciado Que en realidad Es Movimiento Ciudadano Aquí él está asumiendo Que si Marcelo Si hay un rompimiento Se va a ir A Movimiento Ciudadano Y eso sería Letal Bueno no sé si letal Pero complicadísimo Para Morena Porque dividiría El voto de Morena Y eso le daría Mayor oportunidad A quien cabece El Frente Amplio Por México Decíamos tú y yo Que el estigma De traidor Y demás No se lo iba a poder Quitarlo Yo no creo Que Marcelo Todavía no lo creo Ahora Ahorita el presidente Por cuestiones Que no vamos a mencionar Este programa También ha estado Dándose unos balazos En los pies tremendos En cuanto a su imagen pública Entonces Hay dos cosas Se debilita un poco el poder Porque ya el bastón de mando Como dice él Ya lo está entregando Y la otra Pues está haciendo Una serie de declaraciones Que dices Ay amigo De veras En serio Pero bueno Por otro lado Es una máxima En la política Que quien va de puntero Quien va en primer lugar En las encuestas Puntero Vean lo que dice Cumpliendo esta máxima Nunca me van a oír Hablar mal De mis compañeros O sea Yo me asumo Como la puntera Ni siquiera mencionar Sus nombres Porque les ayudas O sea Si tú estás en segundo lugar Te tienes que colgar Del puntero Mencionarlo Y decir que está mal Y que se equivoca En esto y esto Quien va de puntero Ni menciona a los de abajo Hablemos de un colero Porque así lo veo Adán Augusto Un colero Porque ya va más atrás En las encuestas Este Dijo lo siguiente Reaccionó a las declaraciones De Las declaraciones de Marcelo Exacto Adelante Don Adán Augusto Y con todo respeto Lo de que está usted Más atrás en la cola La declaración Se me hace una falta De respeto Y pásenme otro taco Y más tepacho Porque se ve que estaba En una fiesta Se antojaba buena Se había como que una peda Ahora El pueblo noble y bueno Se expresa En contra del gobernador De Morelos El mismísimo Temo Cuauhtémoc Blanco Estaba tirando ahí Un chorizazo De político Ya saben Y de repente Y sale el clásico peladazo Sale el clásico peladazo Ese peladazo Que históricamente Nos ha dado voz A los mexicanos Que a cada rato Sale uno Y nos da voz Por ahí Adelante peladazo ¿Qué le gritaste A Cuauhtémoc Blanco El gobernador de Morelos? Te digo que no Es por la delincuencia Deja de grillar Cuauhtémoc De trabajar Debemos de ir Dejen de grillar Y pónganse a trabajar Y ese grito No es nada más Para Cuauhtémoc Es para la clase política En general O sea Entiendo que tengan Que cuidar sus cotos De poder Que tengan que hacer Sus negociaciones Que tengan que ver A dónde van a brincar A la siguiente Para seguir mamando De la chichi nacional Pero pónganse a trabajar Y por otro lado El exsecretario mexicano De economía El de Fonso Guajardo Uno de los encargados De la renovación Del TLC O lo que hoy se llama El T-MEC Que recordemos La negociación Se inició en el gobierno Enrique Peña Nieto Pero se ratificó Y se firmó Ya en el gobierno De López Obrador Fue una de las pocas cosas En las que ambas administraciones Colaboraron maravillosa Y fluidamente Y que ha dado buenos resultados Para esta administración Sí Ha sido muy muy positivo La administración de López Obrador Se benefició muchísimo de esto Y también los Estados Unidos Se han beneficiado Pero en realidad México ya se convirtió En el primer socio comercial De Estados Unidos Por encima de China Y en parte se debe a esto Es que eso es lo natural Es lo que debe de ser Pues somos vecinos Nuestra cercanía geográfica O sea debería Esto debería de ser Casi casi incuestionable Pero qué bueno Que se haya logrado Y ahora que todas Estas empresas chinas Incluso Están dejando de producir En China Y están buscando acercarse Al gran mercado Que es Estados Unidos Se auguran años Muy muy buenos Económicamente Para México Incluso las compañías chinas Están cerrando Sus plantas en China Y trayéndolas a México Bueno acuérdense Del bonito concepto Del nearshoring Estamos mucho más cerca Nosotros Del gran mercadote Que es Estados Unidos Porque son muchos millones Y tienen mucho dinero Y les queremos vender cosas Como dijera en alguna época José López Portillo Cuando encontraron Los grandes yacimientos Petroleros de México Cantarell y demás Que dijo Ahora sí Vamos a administrar La abundancia Y ya sacaron A dónde nos llevó Su pedantería La peor devaluación De la inflación De la historia De México moderno Esa fue la abundancia Que administró Ese pendejo Pero bueno Es aquí una rechifla fuerte Al señor Ahora Ahora se ve algo parecido No por el petróleo Sino por todos estos factores Al parecer Vienen de verdad Buenos años para México Que así sea Ojalá Ojalá y gane Quien gane De todos los personajes políticos Que hemos estado hablando Ojalá y sepan Aprovechar el momento El momento económico Para México Para que el siguiente sexenio Realmente Tengamos un crecimiento Sostenido Sí Haga real las promesas Muchas de ellas Algunas se han cumplido Ahí vamos Y otras de plano No se cumplieron Pero vamos a ver Si la siguiente administración Lo logre Y realmente Podamos vivir en un país Con mayor oportunidad Pero chéquense nada más Esta declaración que hizo Ilefonso Guajardo Que estuvo en esas negociaciones Con Donald Trump En el sexenio Pasado Acerca de cómo Hablaba Trump De Andrés Manuel López Obrador Adelante Guajardo ¿Y sabes cómo se va a referir A presidente Andrés? ¿Y sabes cómo se va a referir A presidente Andrés? ¿Cómo es Juan Trump? ¿Cómo es Juan Trump? ¿Cómo está Juan Trump? ¿Sabes por qué? Me cayó el 20 Me cayó en mi mente Que él estaba referir A nuestro presidente Como Juan Trump Porque ¿Qué es esto? Se estaba referir A nuestro presidente Como Juan Trump Porque se estaba viendo En un espejo O sea venían de distintos Vidas Pero son los mismos O sea uno diciendo mentiras Y el otro diciendo Tengo otros datos Pero son lo mismo Eso es lo que dice Es lo que dijo Este tema entre presidentes No entre gobiernos Solo entre presidentes Pues no hay la afinidad Donald Trump Y Andrés Manuel López Obrador Digo y no es ninguna cuestión De insultos Nada más un estilo político Los dos son populistas Y el populismo Y el populismo tiene ciertas Ciertos lineamientos O sea ciertas características Trump siempre dijo Que le caía muy bien López Obrador Aunque fuera de izquierda Bueno Nada más que Trump Acuérdate que Le caía muy bien Y luego decía cosas como Nunca he visto a nadie Doblarse tan fácil Y rápidamente Y como Andrés No pero no se refería a Andrés Se refería a Marcelo Obrador Sí bueno Marcelo Obrador Que era secretario De relaciones exteriores Y decía Me cae muy bien Me cae muy bien Andrés Manuel O sea es un socialista Pero me cae muy bien Y lo llamó socialista No populista Lo llamó socialista Socialista de izquierda Donald Trump En realidad es un bastardo Irredento Un taimado traidor Que se le voltea Incluso a su propia madre Si fuera necesario Ese güey no más No tiene ningún tipo de Nada Bueno el top 10 Del día de hoy Se va a llamar ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Hablando de morena Estoy comiendo Con el destaca Echándole flores Al presidente López Obrador Así le echo a perder La comida al destaca Ya hasta te disfruto Ya no más digo Bueno déjenlo 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 que habla Que diga Porque además Yo sé que de fondo Sabes bien Lo que se ha hecho bien Y lo que se ha hecho mal Porque tonto no eres Entonces entiendo Por lo mismo Apoyo a la 4T Sí entiendo tu cariño Por las payasadas Y por el mundo arder Por poner primero a los pobres Y no a los grandes empresarios De los cuales hay más Está muy bien Sí está padre No hay menos Ahora sí ya se te acabó Tu discurso Y lo dice el Coneval Las personas en pobreza extrema Se redujo Y se les unieron No 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 Se redujo En más de 6% La reducción más importante Como diría yo En las comidas En las últimas décadas En México Dejen lo que diga Porque él sabe Cuál es la realidad Con los datos En este país Porque hay otros Y hay los de adveras Y luego hay otros Mira bueno Cómo echar a perder Tu comida favorita Es cuando la rosca De la reina Trae granos de elote Disculpe su majestad La rosca de la reina Trae granos de elote ¿Me la llevo? La rosca de la reina Trae granos de elote No seas mamo O si a tu pasta Le ponen salsa Alfredo Del mazo Jete Salsa Alfredo del mazo Jete Alfredo del mazo Como se esperaba Se desdibujó Desapareció Y De aquí a la impunidad A la impunidad Y más allá Qué bonito Qué chido Se la reaste Esa es una Fregadera Bueno Los espectáculos Así la hacen Hacen sus fregaderas Y luego A la impunidad A la impunidad Y más allá Vámonos a España Con mi primo Y así Mi primo Enrique Peña Nieto Porque si son primos El exgobernador Imagínate los Sentados en Madrid Qué pasó Mi querido Pelmazo Todos Todos bien peinados Y copetones Peinas canas Yo me las pinto Me voy a lavar Los dientes Con este vino De 10 mil pesos Pero bueno No importa Bueno Las noticias De los espectáculos Angelina Jolie Contrata a su hija De 15 años Vivian Como su asistente Pues adelante Digo Es menor de edad Pero ahí está En su derecho De su madre A lo mejor Le está enseñando A chambear Que es una cuestión Importante Con los niños Sobre todo Yo me imagino Que para una persona Tan adinerada Como Angelina Jolie Sería importante Dejarle muy claro A sus hijos Lo que cuesta Ganarse un peso A un dólar Digo me imagino Que le pagará muy bien Pero si es importante Que los chamacos Trabajen Porque si no Luego nomás Sacan la mano Y piden planes Gubernamentales Vale madre Taylor Swift Podría ser Una super heroína En la próxima película De Deadpool Que que buena película Que buen personaje Es Deadpool Que buena es Taylor Swift Y si es buena Es buena Y va a estar aquí en México Que más tenemos En espectáculos Revelan que Rauw Alejandro Si le habría sido Infiel a Rosalía Y que por eso Son esos dos ¿Quién con carajos Es Rauw Alejandro Y quién es Rosalía Rosalía Es la Motomami ¿No lo ubicas? No tengo la menor idea De quién sea O sea el mundo entero Sabe quién es Rosalía ¿Dónde has vivido? He oído lo de la Motomami Pero no sé bien Bueno Bueno noticias Que nos valen Absolutamente un pepino Al parecer Rauw Alejandro Y Motomami ¿Quién es Rauw Alejandro? Eso si lo debes de saber Ah ni tú sabes Quién es Rauw Alejandro Ahí está güey ¿Quién es Rauw Alejandro Nuevo? Me cachaste Es el ex de Rosalía Después de que nos taruguea No ya 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 O sea ya nos está tarugueando Hasta el nuevo A ver Pero entonces Ya es su ex O sea ya no hay Pero quién es güey Porque es relevante Es músico Es músico también Si digo Rauw Alejandro ¿Quién lo reconoce? ¿Quién sabe güey? Yo no Pero yo ya estoy muy viejito Yo tampoco ¿Qué hacemos en una estación Juvenil musical? No sé güey A ver Ya se los he dicho muchas veces Si yo pongo música Pongo jazz o música clásica O sea de repente Un poquito de rock de viejitos Pero ya me las oí muchas veces Ya no las quiero oír La verdad Bueno Los extraños juguetes Que están usando Algunas juguetes sexuales Que están utilizando Algunas personas Cuando andan de vacaciones Se los tendremos aquí En la sexo sección Cristiano Ronaldo Hace la señal de la cruz Ante miles de musulmanes Uy uff Incendia las redes Pero bueno Que tiene Tiene derecho A profesar su religión ¿No? Si pero acuérdate Que en aquellos países Ese tipo de cuestiones Se toman con muchísima más Seriedad O sea Si luego por no ponerse Mascada para un lado Para el otro Les pasan cosas horribles A ciertas partes De sus poblaciones Imagínate un güey Persignándose en frente De todos en un estadio Pues no Yo no le veo problema Es su propia fe No Pero tú no eres musulmán Güey No En países musulmanes Los cristianos y judíos Y musulmanes Usualmente viven en armonía Sí Pero bien sabes Que en muchos países Hay grupos Que son fundamentalistas A los cuales No les gustan esas cosas Y pues por supuesto Que causa polémica No te hagas El mundo no es perfecto Ya lo sabes Pues entonces Ya que estás en ese plan Tan mamila Ok Y este Desde tu plano superior Mirándome para abajo No es superior No te estoy mal mirando Mal mirándome gacho Darte cuenta De lo que estás diciendo Entonces Deberíamos de vivir En un mundo En el que cada quien Crea en lo que se le dé Su fregada gana Y a nadie le importe Deberíamos de vivir En un mundo En el cual Ese tipo de cuestiones O sea Ni siquiera Causaran El más leve comentario Pero no vivimos En ese mundo Eduardo El mundo es cruel El mundo es terrible El mundo es real El mundo no te quiere Güey Pero el mundo es maravilloso También Pero me quiere menos a mí O sea que no importa El Chucky Lozano Le contesta Al Burro Van Ranking Su propuesta De que se vaya A jugar a la América O sea no el Burro Sino el Chucky Y esto es lo que dijo Chucky Lozano A Jorge El Burro Van Ranking ¿Irías a la América? Porque era un tiempo Si le digo al patrón Que saque la cartera Él es el Chucky Lozano Mi hermano del alba Mi amigo De verdad Es un caballero Él y su familia Gracias Burro Estoy alegre Nunca se le quitó El mal hábito Al Burro Y si le digo al patrón O sea A Emilio Nunca se le quitó Nunca se le quitó Sí pero nunca se le quitó Como dicen los gringos El name dropping Nunca se le ha quitado El andar faroleando Como dicen Conozco a varios así En Televisa tiene un nombre Le dicen dar el emiliazo Es decir Ya no 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 se va a enterar Emilio El emiliazo Y tenía un nombre El emiliazo Ya tenía nombre Es decir que Esto va a elevar Va a llegar hasta arriba Hasta Emilio Azcárraga Oye que Y te aplicó el emiliazo Con lo del presupuesto Sí Hasta ahí llegamos Bueno Les recuerdo una vez más El top ten de hoy Como echar a perder Tu comida favorita Bueno Mándese sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Que en estos momentos Se va a un pequeño corte comercial Pero regresa Con más de las cochinadas Que les gustan Que acabo de llegar Que me gustó Como echar a perder Tu comida favorita Ay El rollo de carne Como que sabía anís No No Es que estaba capeado De cacahuatado Anís en cacahuatado Bueno La rosca de la reina Tiene granos de lote Así que tenemos que ir a un corte Ahorita venimos Bye Síganos en Instagram Arroba Eduardo Vive Galán Arroba J R S Estaca La corneta Gaby Cam Al fin Solo es tú y yo Eduardo se enfermó Del estómago Está aquí tapicioso Se logró No puedo La verdad No voy a negar Ni a confirmar Que yo lo enfermé Del estómago Qué bueno Tengo unos minutos Solo contigo Para que me entretengas Con cine Gaby Cam Oye ¿Quieres venir a ver Unas películas? Pelis Pelis ¿Cuántas veces Te aplicaron esa? Si te la han aplicado La de vamos a ver pelis Y qué pelis Ni qué madres O sea Así sucede ¿No? Claro Claro Por supuesto que sucede Y también uno la aplica O sea Tampoco nos vamos a hacer Aquí los santos ¿No? Por supuesto que la hemos Aplicado todos De Uy ¿No quieres venir A ver una serie En mi casa? ¿Y cómo lo recibías? ¿En lencería? Sí En bata Así de Mauricio Garcés Pues sabes Que está bien A mí una vez Cuando era yo muy joven Muy joven De hecho Y era yo virgen Este Me Me Invitó una chava ¿Eras? ¿Cómo que eras? Era Tenía yo como 17 años O 18 Y este Me invitó una señora Porque era una señora Tenía como 30 años Tony Este Porque siempre platicábamos En el gimnasio Y estaba Buenísima la señora Y yo creo que se dio cuenta Que me Es que me Me causaba cierto efecto ¿No? Y entonces Yo platicaba con ella De mis intereses Que a mí Me gustaba mucho leer de todo Y en ese entonces Estaba yo leyendo Mucha arqueología Entonces me dijo Oye yo tengo unos libros Padrísimos en mi casa De arqueología A ver que día vienes Y te los enseño Y yo dije Bueno Voy Pero yo iba Yo iba listo Para ver libros De arqueología Y que me sale La señorita en cuestión Así en serie Acá Y sin libros Y hoy los libros Me dice Ay que tontito Y ya Muy bonito Gaby Cam Entré un viernes Y salí un domingo En la tarde Ay caray Oye pero De su departamento Bueno Hubiera estado peor Si te hubiera dicho ¿Quieres venir a ver ruinas? No estaba tan grande Tenía treinta Bueno yo que te digo Tengo mucho más De treinta Treinta y siete Ah bueno O sea ¿Cuál? No O sea Eres una muchachita ¿Ruinas? ¿Ruinas antiguas? Gaby Cam Es Todavía faltan Pero a los cincuenta y cuatro Ya se empieza a poder hablar De ruinas antiguas ¿De ruinas? No Yo no creo Hay que checar muchas cosas Así de Si traigo desodorante No Me quité los pelos del cuello La cama De las orejas No es que salen pelos donde no había Este A mí me salen pelos en las orejas Y me los tengo que estar quitando Un amigo mío se los deja Y parece mono tití O sea Se los deja largos Entonces parece como Como un tití orejas de algodón Pero asqueroso Porque es un viejo guantillón ¿Has considerado la depilación permanente? No 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 O sea No pues te los quitas Con la misma maquinita Con la que me rasuro el coco Con eso me rasuro las orejas Y la espalda Es muy bonito El cuello Pero bueno Dejemos mis pelos de lado Bellas imágenes en mi mente ahora Dejemos mis pelos de lado Y hablemos de cine Gaby Cam ¿Qué tenemos el día de hoy Para entretenernos? Hablemos de cine Oye Yo sé que este programa No es pan Nacido de los superhéroes Pero yo creo que Este es un superhéroe Del que sí hay que hablar Ya medio les había adelantado Hace algunos programas Que llegaba Blue Beetle a cines Que es la nueva película de DC Blue Beetle Así es Escarabajo azul ¿Y de qué se trata Blue Waffle? No ¿Tú nunca has visto Blue Waffle? No ¿Qué es eso? No busques Blue Waffle en internet Proceder a buscarlo Ustedes que están oyendo este programa No vayan a buscar Blue Waffle Nunca Nunca jamás Se van a arrepentir Créanme ¿Estás oyendo como tecleo? Sí Hasta acá oigo tus teclazos Me resistí Me resistí Muy mal todo Muy mal Pero bueno Me lo imaginé igual Me lo imaginé igual Y eso está mal Sí, sí Yo también Pero bueno No importa Entonces Blue Beetle El Escarabajo azul Hablemos de Blue Beetle Así es Ya les platicaba de este superhéroe ¿Qué tiene de especial? ¿O por qué? Creo que vale la pena mencionarlo aquí Bueno, Blue Beetle es el primer superhéroe latino ¿Hace pelotas de caca? No No Pero sería un gran superpoder Gran poder El mayate azul El supermayate azul Hace pelotas de caca No, no, no Ya Qué bonito Perdón Las imágenes que yo me llevo de este programa Son maravillosas Siempre No sé cómo desverlas Aunque no las vi realmente Es horrible Un mayate azul haciendo bolas Pero bueno No se trata de eso Blue Beetle es un escarabajo Tiene los superpoderes de un escarabajo Que son cuáles Pegar contra las ventanas Cuando está la luz prendida Que les amaras un hilo a la patita Y los traigas como globo O como prendedor Que también eso se ocupa en varios lugares Con los maquecha Exactamente No, no, nada que ver Con los maqueches Sí, es una forma de maltrato animal ¿No? Pues yo creo que sí Digo, son básicamente robotitos biológicos No creo que piense gran cosa un escarabajo Ni que se sienta atrapado Ni mucho menos Pero sí siento que es un poco una fregadera Y además les pegan cosas en el lomo Digo, les das de comer y todo Sí, les ponen piedras, ¿no? Se me hace feo Sí, sí, sí ¿Les das de comer? Eso yo no lo sabía Sí, les pones unas virutitas de una madera Que comen Y los tienes en su cajita Los maqueches Yo tenía uno de niño Y me duró casi un año Más de un año Hasta que un día alguien Alguien jugando con él Lo lastimó y se murió ¿Quién fue? Estúpido primo Ya cuéntanos Un primo mío que era medio pende Bueno, que sigue siendo bastante pendejo Sigue siendo bastante pendejo Pero bueno, ni modo Muy mal, ¿eh? Saludos Muy, muy mal Tú sabes quién eres Pendejo Este... Ok Entonces, Gaby Camp Todo viene en casita, mi querido Estaquita Todo viene en casita Sí, 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 sí Van saliendo las cosas que trae uno en la mente Los traumas, Gaby Camp Para eso tiene uno un programa de radio Me parece muy bien Correcto Yo me ahorro mucho dinero en terapia Hablando de estupideces en este programa Revelando las al mundo Sublimando mis deseos más bajos Y así De mí no vas a hablar esta gada, ¿verdad? Ay, 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 ¿eh? Qué bonito Bueno, Gaby Camp Esto está fuera de control Bueno, Blue Beetle Es la nueva película de DC Les contaba que valía la pena hablar de ella Me pegué Porque... Mira, tengo una cosa aquí para no hacer ruido con el micrófono Pues si le pegas Yo también, mira ¿Si la oyes? Puedo hacer ruidos como de película de misterio, fíjate ¿Quién anda ahí? ¿Hello? ¿No? Exacto Me encanta esta sección Ya Ya, ya, ya Par de idiotas Digo, este idiota yo y Gaby Camp Que lo estoy interrumpiendo No, yo también, sí soy, la verdad Par de idiotas los dos Sí somos Está bien Disfrutemos de nuestra idiotez A ver Y la queso Así bien, ya oyéndome bien Bien jovial Y la queso Y la queso La que soporte Bueno, a ver, ahora sí Ya, perdón, ya no te voy a interrumpir Ya, hablemos de Blue Beetle Les contaba que la, digamos que la virtud de este superhéroe Es que es el primer superhéroe latino de DC Comics Que llega a la pantalla grande Y creo yo que es una película que tiene mucho valor culturalmente hablando A ver, les cuento un poquito Blue Beetle cuenta la historia de Jaime Reyes Que es un chavo Que acaba de terminar sus estudios Que regresa a su casa Él vive en Estados Unidos con su familia Su familia es mexicana De hecho aparece Damián Alcázar en la película Aparece también Adriana Barraza Y se ve en esta búsqueda Descubre que las cosas no están bien con su familia Que hay varios problemas económicos Que van a perder su casa y demás Y se mete en un problema Por tratar de conseguir trabajo Le ayuda a una chava Que es parte de una empresa Muy importante Que desarrolla pues tecnología militar Y diferentes cosas Y le ayuda a robarse un, sin saberlo Un escarabajo que lo dota de poderes Pues heroicos No heroicos necesariamente Superpoderes ¿Qué poderes tiene? O sea, es que me da curiosidad ¿Qué poderes te puede dar un escarabajo? Es que no son los poderes del escarabajo El escarabajo solo es como un amuleto Que le permite tener, por ejemplo Que le permite volar Le permite crear armas Ah, pero no es un escarabajo de verdad O sea, se hace cuenta como un escarabajo egipcio De piedra Ajá, exactamente Como un escarabajo así Mucho más grande que un escarabajo normal Que de alguna forma se le pega a Jaime Reyes Que es interpretado por Xolo Maridueña ¿Tú qué prefieres? ¿Escarabajo o escararriba? O sea Escararriba la verdad Escararriba Sí, sí, sí Es que luego sí sale mejor Pero bueno, dejemos eso entonces Tiene los superpoderes que le da el escarabajo Ajá Así es A ver Blue Beetle no es que sea una peli No es que sea una película No es que sea una película Que rompe completamente los estereotipos Y que dices No, esta historia de superhéroes Yo nunca la había visto La verdad es que no Es una historia pues de origen De un superhéroe Pero creo que lo que tiene a su favor Y que a mí me resultó interesante Entretenido Y que pensé Creo que el público latino La va a disfrutar Es que básicamente plantea ¿Qué pasaría si un mexicano Adquiriera superpoderes? ¿Sabes? ¿Qué pasaría con su familia? ¿Cómo sería? Como persona ¿No? ¿Qué decisiones tomaría? Y es una película Que está plagada de referencias Tanto cinematográficas Porque su director Que se llama Ángel Manuel Soto Es un puertorriqueño Que ama el cine Es fanático de Guillermo del Toro Y que en su película dijo Yo voy a hacerle homenajes Claro Todo el mundo Ya apareció ¿Ya regresaste del baño? Ah, caray Perdón Es que hay cosas que son imperativas ¿Ya te pusiste un corcho? Ya, ya Muchas gracias Oye Te ponemos en el tema Estamos hablando de Blue Beetle El escarabajo Una película de superhéroes De un mexicano Que adquiere superpoderes Así es Ándale Un mexicano Que adquiere superpoderes Sí Bueno, es un mexicano Erradicado en Estados Unidos Pero su familia Sí es muy mexicana Le contaba a Estaquita Picioso Ya se nos acabó el tiempo Y no hablamos De lo que teníamos que hablar Estaquita Picioso Ya volvió Eduardo Sí, sí, sí Dejame estar ligoteando Por favor Llegó a cabo No, nunca vamos a dejar ¿Qué? ¿Por qué? Si nos gusta O sea, además nos gusta Es exhibicionismo Además de todo Nos gusta hacerlo público Completamente Que todos lo sepan Pero bueno A la cinematografía Que es lo que atañe Un mexicano tuviera superpoderes El superpoder Por ejemplo De trabajar muchísimo O el superpoder De echar la hueva El superpoder De almurearte a todos Tenemos ambas El poder de andarte charreando A todo mundo Es uno de los superpoderes mexicanos ¿No? Estaría bien Un poco, sí Justamente esta película Juega no tanto con eso Sino con el contexto De una persona mexicana Su familia ¿Qué diría tu familia? ¿No? Si se entera O qué te diría Haz esto, haz lo otro Juego mucho con eso Y tiene referencias Que yo tengo que confesarles Que a mí me sorprendió Descubrir que el director No era mexicano Pero el guionista De esta película Sí lo es Es de Querétaro Y además Bueno, la diseñadora De vestuario Que es ganadora A muchos Oscar También es mexicana Entonces es una película Que sí Se tomó la molestia De asegurarse De retratar bien La cultura mexicana Aunque se desarrolle En Estados Unidos Y hay unas referencias Que de verdad Es muy divertido Ver una película De superhéroes De DC Con el presupuesto Que tiene Con los efectos especiales Y que de pronto Te encuentres referencias Como, no sé El chavo del ocho ¿No? O el chapulín colorado Cosas así La verdad es que Me sorprendí muchísimo Que en un museo ¿Dónde chingas estaba yo? En un museo en Turquía Me encontré Una alcancía Del chavo del ocho Como una referencia La exposición Era sobre el dinero Y había una alcancía Del chavo del ocho En un pinche museo En Turquía No lo podía yo creer Pero bueno Es una referencia universal Lo que ha marcado Culturalmente Casi universal Sí El chavo del ocho Lo puedes encontrar En todo el planeta Ok, entonces Aparece por ahí ¿Tiene chipote chillón Este superhéroe? No, no tiene chipote chillón No, pues tiene más bien Los poderes propios De un superhéroe Pero es muy divertido O sea, las referencias De pronto son Algunas son realmente Muy adecuadas Que sí creo Retratan bien Que pasa en una familia mexicana Y para mí Ese es el gran valor De Blue Beetle Además de que es una película Creo yo Que se hizo con mucho cariño Que la hicieron latinos Que además Pues siento yo Sí se respetó No sé si ustedes saben Me imagino que sí Y ahora ya voy a empezar A hablar así Pero ni modo No sé si lo sabían Pero hace Haciendo mucho tiempo Se dio a conocer Que cambiaría la directiva De DC Comics Quienes se encargaban De las películas Dios mío Y entonces Pues todo lo que habían construido Dijeron Hasta aquí Vamos a volver a empezar Y entonces Hubo ya películas Que se Hubo películas Que ya habían hecho En este cambio de administración Pues que se quedaron Ahí en medio Y que no formaban Necesariamente parte de nada ¿No? O sea, como The Flash Como Shazam Como Black Adam Que son cintas Que además Pues no les fue tan bien En taquilla Pero Blue Beetle Sí es parte De lo que planean Hacer con este universo Y creo yo Pues habla mucho De que ya no vamos A ver a los mismos Superhéroes Y las mismas historias Bajo la administración De Pete Sanford Y James Gunn Entonces Además de todo eso Ya James Gunn Dijo que este superhéroe Sí planea ser parte De lo que sigue De lo que sigue en DC De todas las películas Que vienen Pero además Sí creo que tiene Una propuesta diferente Y que como mexicanos Lo van a disfrutar A James Gunn Gunn Es exactamente Lo opuesto Ok ok Gunn Ya ¿Y tú que dijiste Está acá? Gunn James Cunt Pero no Es exactamente Lo opuesto Qué grosero José Ramón Primo de Ginny Twat Pero bueno No es el señor Pantúsla Es el señor Pistola 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 A Porque es con doble N Pistola A Ok Ya 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 Gunn Venga ¿Y qué tiene que ver Gunn Con todo esto? Pues él es el nuevo director De DC Pero bueno La verdad es que sí Blue Beetle Es una cinta Que obviamente Se está viendo afectada Por toda la huelga De la que ya hemos hablado aquí Y que no ha tenido Tanta promoción Como Pues yo creo que Como hubiéramos querido Así que Me siento en la responsabilidad Social De decirles Que es una buena película Que para los que son fans De los superhéroes La van a disfrutar Y que creo que Que tenemos que aplaudir Que nos retraten En el cine De otra manera Y esta película Lo hace Yo me siento En la corneta Con la misma responsabilidad Que Gabriela Camacho ¿Qué tan frecuentemente? Diario Todos los días Todo el tiempo que pueda Aquí estamos siempre Gabi Cam Sentados en la corneta Felices por cierto Se oyen felices Sí Es gozoso Sobre todo en esta sección ¿Alguna otra recomendación Cinematográfica que tengas? ¿Cómo se llama esta Para cerrar rápidamente? Blue Beetle La pueden encontrar en Cinemex Y hay otra recomendación Blue Balls Blue Beetle Beetle El escarabajo azul Así es Beetle Ya lo estoy diciendo muy mal Ya lo dije con P Bueno Hay otra recomendación Que me gustaría que la vieran Y me dijeran ¿Qué opinan? Yo pensé Tengo que hablarles de ella En la corneta No tengo del todo claro ¿Qué opino de ella? Porque solamente he podido Ver tres episodios Es una serie de Netflix Que estrena también Esta semana Y que está inspirada En un cómic Llamado American Jesus Que básicamente contaba La historia de alguien Que adquiría los poderes De Jesucristo ¿Ok? ¡Wow! ¡Me encanta! Curar a los leprosos Multiplicar los panes Y los penes Convertir el agua en vino También ¿Cómo de que no? Muy bien Pero esta serie Decidieron tropicalizarla Y situarla La historia original del cómic Situarla en México Y el protagonista Es un niño llamado Bobby Lombo Que él Es méxicoamericano Precisamente O sea tiene Me parece No sé si su mamá Es mexicana Pero él no es mexicano Y entonces es él Quien adquiere estos poderes O sea un chavito De 12 años Convirtiendo el agua en vino Se pueden imaginar Lo que es Además viviendo ¡Qué gran idea! Sí la verdad es que sí Es como Siento yo que intento Hacer un poquito Como Stranger Things Como este tipo de serie Donde Hay un niño Que adquiere poderes Y tiene su grupo de amigos Muy cercano Y todos intentan Como sacar provecho de ello Pero lo interesante Es que obviamente En un país como México Pues hay mucha Hay mucho peso De la religión En ese sentido Entonces pues conforme Va avanzando la serie Hay quienes le O sea él empieza Un poco jugando Con este tema De tener poderes De Jesucristo Porque sobrevive Un accidente Y la gente Empieza a decir No es que es un niño Milagro Y el niño prodigio Y él y sus amigos Pues empiezan como Haciendo este juego De vamos a hacer shows Donde jugamos A que sí puedes Hacer estas cosas Oye fíjate Que curiosamente Gabriela Camacho Tenemos un pequeño Extracto De esta película Es una serie Es serie Perdón de esta serie Para que puedan irse Dando una idea De cómo va la cosa Aquí tenemos al protagonista Hablando Adelante Multiplicarnos Así como Cristo Multiplicó Los penes Perdón Los peces O los panes Había muchas opciones Eso fue Nicolás Maduro Ese es Nicolás Maduro El hijo de la gran Taira Que gobierna Venezuela Hoy por hoy Este bastardo Y redento Con esta serie Que se llama No Ojalá y esos penes Se le multipliquen En el ano Eso es lo que le deseo A ver Por estar hablando Del ano De Nicolás Maduro Ya no oí Cómo se llama la serie Y además Que se le multipliquen Los penes En el ano El elegido Ido El elegido Y entonces dicen Sus cuates Vamos a esquiar Y yo no necesito esquís Y ahí va corriendo Junto a la lancha Sobre las aguas Jesús O cómo es la onda Más bien Como que empiezan A hacer show De no Él puede convertir El agua en vino Y empiezan obviamente Como niños A buscar la manera De hacer magia Pero conforme avanza La serie Te vas dando cuenta De que sí hay algo Especial en ese niño Y lo que es interesante Es ver cómo se va enfrentando A la sociedad Cuando empieza A ser evidente Que sí puede lograr Ciertas cosas Y también creo que tiene Una parte divertida O interesante Que es que Cuando tú tienes Esa clase de poder Tus valores morales A dónde te llevan Y más siendo un niño De 12 años Esa parte Me encanta la premisa Está increíble Y es omnipotente Entonces Sí, puede mancharse Había una cosa similar Cuando Jim Carrey Era todopoderoso Y se convertía en Dios Digo, es una película Porque llevaba más o menos Con la idea De que tenía los poderes De Dios Está bien Es un poco eso Pero Sí, la verdad es que Está, insisto No siento que pueda Aún emitir un juicio De valor De qué tan Buena o no Es la serie En este momento Porque no he visto suficiente Pero creo que la premisa Es interesante Y que Yo sí Le daré la oportunidad A ver En qué termina esto Porque creo que Está divertido Así es El elegido En Netflix En Netflix Es una serie Fregoncísimo Gaby Cam Ahora sí nos dice Buen arsenal De cosas que disfrutar Este fin de semana Un resumen De las recomendaciones De Gabriela Camacho Poder latino Claro que sí Blue Beetle En Cinemix Ahí la pueden disfrutar Y The Chosen One The Chosen Perdón El elegido En Netflix Bueno Ya saben Qué ver Ya nos dijo Qué ver Gaby Cam Aquí en la conneta Y este Ya estamos Instruidos De la manera correcta Gracias Gaby Cam Ya sabemos Qué ver Gaby Y ahora sí Nosotros Te despedimos Y te agradecemos Yo no sé Yo no estoy muy segura Bueno ¿Sabes qué? No sé Vamos a cambiar A Gaby Cam Ya no va a ser ella Ahora va a ser Gastón El que se va a encargar Yo ya les voy a decir Les voy a decir Qué vergañanes También yo Qué vergañanes Nuestra marca es ¿Qué está pasando conmigo? Dios ¿Qué es esto? Ya saben qué vergañanes Ya saben qué vergas Gaznápiros Ok Gaznápiros Sí que somos unos gaznápiros Gaznápiros Bueno Pues Gaby Cam No queda más que agradecerte De verdad Escuchen de película Escuchen de película Escuchen La Caja Negra También en Podimo Que por cierto Hay un episodio Que les quiero mandar Compañeros Para que lo escuchen Porque les va a encantar Fetiches de Hollywood Esas cosas rarísimas Y extrañísimas Sexualmente hablando Que disfrutan las celebridades Hay un episodio En la Caja Negra de Película En go.podimo.com Diagonal de película Por favor escúchenlo Porque me urge saber Su opinión Específicamente su opinión Ok Así lo haremos Gaby Cam Muchísimas gracias Gabriela Camacho Por tu infinita paciencia Entre otras cosas Y sapiencia No, no, yo ya no sé Qué soy Ya no sé en qué me estoy convirtiendo Pero perdón papá Pero nos está gustando Damas y caballeros Tendremos top ten Como todos los días Aquí en la corneta Hoy se va a llamar ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Mande por favor Sus sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa ¿Cómo echar a perder Ese es muy bonito? Ese es muy bonito Ese no existe Siempre me ha parecido malísimo ese El chilito jalapedoso Es bueno Todavía el chile mascabelo El chile queretano Queretuano Es queretuano, ¿no? El chile queretuano En fin Es queretuano El top ten No va a tener nada que ver con eso O sí Eso lo deciden ustedes A través de Arroba la corneta FM En la red social X Que antes era Twitter Ahorita regresamos Atención topiles Sotziles Oguipiles Chichimecas Aztecas Y Olmecos Sáquense la concha Pónganse el penacho Y adoren a La corneta Emplumada Levantemos la mirada al sol Para que nos vean La cara de aztecas Hablando de política Ahorita vamos a la política Antes nada más recordarles El top ten Que es ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Cuando a tu adereza Cuando a tu ensalada Le ponen el aderezo César Bono No Bueno en todo caso Boner César Boner Bueno La ensalada César No va así Aunque si lleva huevos ¿No? Crudos La ensalada César Es parte de Lleva una yema de huevo Lleva una yema de huevo Que la baten ahí Con las anchoas Es una cosa rara La ensalada César Pero muy rica A mi no me gusta Que me la preparan en la mesa Porque lo del huevo crudo Invento de un italiano En México O sea es medio mexicana Es lo que se dice Sí Parece ser que es del norte De la república La receta de la ensalada César Este Y es un gran sabor Gran 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 sabor Que viajó de México Para el mundo Muy buena Muy buena Bueno Damos y caballeros Lleguemos a lo más asqueroso Y repugnante De este programa Que es la política Y para empezar Habló Guajardo ¿Cómo se llama este güey? Ajá Luis Videgaray De la renegociación Del tratado de libre comercio Que Donald Trump Decía que era el peor tratado De la historia Y que hay que tirarlo A la basura Pero Afortunadamente Se acabó firmando Entró en razón Se firmó Se firmó Y se ratificó Ya en el gobierno De Andrés Manuel López Obrador En una de las colaboraciones Más eficientes Que tuvieron estos dos gobiernos Estas dos administraciones Pero bueno Y el de Fonso Guajardo Tuvo varias reuniones Con Donald Trump Y esto es lo que dice De cómo se refería Trump Al presidente López Obrador Esto no es noticia Así que digas De último minuto Ya se había hablado De esto en los medios Que le decía Juan Trump Pero es interesante Escuchar a este señor Que ahí estuvo Y que bueno Pues comenta Sí, pero ahí estuvo Pero no sabemos Si le echa también De su cosecha No, o sea A usted le contaba Usted estaba ahí No sabemos No, no Pero la verdad Es un político A los políticos Se les puede creer Y lo van a escuchar ahorita Tiene bastante sentido Adelante don Ildefonso ¿Y sabe cómo se refería Al presidente López Obrador? ¿Cómo está Juan Trump? ¿Y sabe por qué? Me cayó el 20 Le cayó el 20 Que se refería a nuestro presidente Como Juan Trump Porque se estaba viendo A sí mismo en un espejo Aunque venían de diferentes pasados Los dos A los dos les gusta Evitar la realidad Uno decía Fake news Y el otro diciendo Tengo otros datos Bueno pues nada Nada Amable Está haciendo El señor Guajardo Aquí con nuestro presidente Porque bueno Pues lo Lo deja en un En una comparación Con Donald Trump Pues como un mentiroso Pues está haciendo Grilla y política El de Fonso Guajardo En tiempos electorales Él No olvidemos Es un PRIista Que en su momento Quiso ser Gobernador de Nuevo León Y ahora pues Está por ahí En el Congreso Pero no me acuerdo en dónde Y saca esta declaración Ahorita En estos tiempos En donde bueno Ya está la cortina electoral Lo que sucede Es que también Y ya Qué mal inglés habla Guajardo El programa Sí bastante deficiente La neta Pero este A lo mejor el canelo El asunto es que Ya el presidente El observador Pues ya va De salida Y cada vez más Se acerca el fin De este sexenio Ahorita que Ya designe A su candidato O candidata Pues ya Empieza el desgaste Del poder Entonces yo creo que Ahorita están saliendo Todos Todas esas personas Que no se atrevieron A lo mejor Durante el sexenio A decir estas cosas A decirlas Y lo que es un hecho Es que Trump Sí le decía Sí le decía Juan Trump Al observador Y sí decía Que se entendían Muy bien Porque los dos Pues cojean Del mismo pie O son muy hábiles Gobernantes De verdad Corte populista No Pero hay una Gigantesca diferencia Entre las políticas De uno y otro Uno se preocupa Por los ricos Y otro se preocupa Por los pobres Nada más O sea Es una sutil diferencia Ok Sí Eduardo Este Y bueno Tenemos más De la política De Cautemoc Blanco ¿Por qué no? Al cual La voz del pueblo Porque aquí sí Es un pueblo Que de pronto Incluye A el peladito Que anda por ahí En la melé Entre el público Y grita De su ronco pecho Es la gallola La gallola Que para quien Que no lo sepa En las plazas de toros Los asientos Que están hasta arriba Y hasta atrás Así los más Lejanos Los más baratos Se les llama La gallola Y en las épocas En las que yo Todavía iba a ver A los toros Que hace muchos años Décadas incluso Me empezaron a parecer Repugnantes Y nunca volveré a ellos Pero cuando iba Lo más divertido Era escuchar gritar A la gallola De repente Se gritaban cosas como ¡Jóven Mirrieta! ¿Qué le trajeron A Reyes? Así de Navidad ¿No? ¡Jóven Mirrieta! ¡Jóven Mirrieta! Se referían Al joven Murrieta Un Muy tradicional Narrador De todos Aquí me encontré Hace poco en un restaurante Al joven Murrieta Que ya no es muy joven Ni yo tampoco Pero sigue siendo Murrieta Pero me dio mucho gusto Le mando un saludo A Heriberto Me dieron ganas De despedirme ¡Jóven Mirrieta! No No lo hice Me resistí Pero bueno Escuchamos el grito De gallola Espérame La gente gritaba Cosas terribles Pero me contaba Mi abuelo Que cuando él iba A la plaza Un poco antes Pasaban cosas Aún más salvajes Imagínense El México De los 50 Por ahí Que primero Lo más leve Era que Había gente Que llevaba Una media de mujer Llena de harina Y de repente Como onda Por arriba De la cabeza Y pum La aventaba Y si te caía El harinazo Pues como tiene Hoyitos La media Muy pequeños Muy finos Quedaban Como payaso Estampado Pero eso es lo de menos Eso es lo de menos Que aventaban Porque también te contaba Tu abuelo Que aventaban otras cosas Gatos O sea Se paraba un salvaje Un culebras Agarraba un gato Por la cola Y lo aventaba Como onda Arriba de la cabeza Y wow Imagínate Que estás tú viendo Y de repente Te cae un gato Así con las uñas Así En la jeta Imagínate el pobre gato Lo que le pasa O sea Muy mal Pero bueno Ya hemos hablado De los toros En este programa Hay una expresión En inglés De que algo Es tan pequeño Que ni siquiera Puedes Swing a cat O sea Que no puedes Darle vueltas A un gato Porque le pegas A la pared No es exclusivo De nuestro país El asunto La salvajada Pero bueno Ahora si vamos a escuchar Al peladito Que le grita Al gobernador De Morelos Cuauhtémoc Blanco Una verdad Como un templo Que aplica Para todos los políticos De este país No solo para Cuauhtémoc Adelante peladito Te digo Que es por la Delincuencia Deja de brillar Cuauhtémoc De trabajar Cabrón Debemos de Tenemos otro bonito Ejemplo nuevo A ver si rescatas El grito Que le profirieron Ahí a una Figura importante De la política A Claudia Sheinbaum Que le gritan Que le gritan una cosa Además de todo Musical Otra vez De veras Quieres poner eso Otra vez Es que me da mucha risa Porque el grito es Está la pobre doctora Sheinbaum Y llega Él quien claramente Es un reventador Porque este no sabes El peladito que le grita Como tú le dices A Cuauhtémoc Tú no sabes Si es una expresión Genuina del pueblo O si está pagado Por los partidos Y tú cómo sabes Que el que le grita A Claudia Sheinbaum No es alguien del pueblo Y tú cómo sabes Que no es un reventador Pagado por Y bueno Y cómo sabes Que el de Cuauhtémoc No es un reventador Y no sabes Es lo que estoy diciendo Que ni tú ni yo sabemos Tú lo definiste Como una expresión Genuina del pueblo Y no te consta No, no, no Yo nomás dije Que un güey le gritó Y a mí se me hace Que es una expresión Genuina del pueblo Porque me gusta La voz del pueblo Ya le ponte a trabajar Cabrón ¿Qué le gritó A Claudia Sheinbaum? ¡Eres culero! Muy grosero Además de todo Porque se trata De una mujer Y pues yo creo Que merece respeto A un hombre También está mal Gritarle eso No es exclusivo Hay un hombre A ti te gritan Eres culero Y a mí se me súper resbala A una mujer Yo creo que no se le gritan Groserías Punto Perdón que se haya Tan anacrónico Y anticuado Pero las mujeres Yo creo que sí merecen Un mayor respeto En ese aspecto Gritar una grosería A una mujer Que un hombre A mí también me parece A una mujer A una grosería Se me hace una cobardía La verdad Me parece aún peor Pero en realidad Yo creo que no deberíamos De llevarnos a insultos Perdón amiguitos woke Este Pero a mí me parece Y a mí me gusta Por ejemplo Abrirle la puerta A una mujer Este Levantarme del asiento Si estoy comiendo Con una mujer Y pagar la cuenta Y pagar la cuenta Y se joden Porque así soy ¿Ok? Ya Y gritarle groserías A una mujer Se me hace de muy mal gusto Sí A mí también A mí también Pero bueno ¿Qué le gritan a la corneta Cuando la oyen al aire nuevo? ¿Qué le gritan a la corneta En general? ¡Eres culera! Y si es la corneta Eso que dijo el señor Bueno Por otro lado Marcelo Ebrard Levantó ámpula El día de hoy Se filtró un audio Que al parecer Se ha reproducido En varios grupos De Whatsapp En el cual Exhorta A denunciar a denunciar A Carreos En favor de Claudio Adelante Marcelo Interrumpes Marcelo Y no va a la hora Que te toca Ya no Muy mal Es que hay problemas En la consola En la cabina Adelante Sí, ya vimos Amigas, amigos Ayúdenme A que defendamos La limpieza Del proceso Que nos conducirá La encuesta Del 28 De agosto Al 3 de septiembre Para decidir Quién va a coordinar Los trabajos De la defensa De la cuarta transformación Y el año que entra A representarnos En la contienda Por la presidencia 2024 Es muy importante No debemos permitir A Carreos Brigadas De dependencias Del gobierno Engaño A las personas Diciéndoles Que les van a quitar Sus apoyos O que les van a dar Apoyos Por apoyar A Claudia Particularmente Pero puede ser A cualquiera Pero Pedirles Que nos los manden Para poder impedir Para poder actuar Y se respete La libre voluntad De las personas Yo creo que el mensaje De Marcelo Gracias No es En la limpieza Don Marcelo Por favor Don señor presidente Marcelo Si es que Morena Gana Pero bueno Yo digo Que aquí no está Hablando de la limpieza Y la pulcritud En el proceso Aquí es una pedrada Directo Directo A la cabeza De Claudia Sheinbaum Porque todo lo que menciona Es una cuestión Que todos sabemos Que no debe de suceder En nuestra democracia mexicana Que son Cuestiones inaceptables Ilegales Dineros ilegales Pero ahí A la hora que dice Claudia Sheinbaum Se ve directo Hacia la nariz De quien está volando ¡Bum! Oh sí Bueno También Marcelo Ebrard Pues ya quitó De la competencia A las demás corcholatas Dijo ya La verdad Adán Augusto Monreal Noroña Y Manuelito Velasco Valengorro Aquí la contienda Es entre dos Adelante Marcelo Y por lo que vimos En las encuestas Yo respeto a todos Mis compañeros Son mis amigos La decisión real Y estamos a unos días De ella Es Marcelo O Claudia Claudia O Marcelo Eso es lo que hay que decir ¡Ay güey! ¡Ay güey! O sea los demás Les dijo que Valengorro Que ya adiós Que se pueden Ir a dormir Que se pueden regresar A sus casas Y evidentemente Ayer hablamos con Monreal ¿Te acuerdas lo que dijo al respecto? Monreal dijo que le parecía Soberbio El descalificar De esa manera a los demás Y que las encuestas Siempre se equivocan Y En eso tiene un punto Las encuestas Sí se equivocan muy seguido Muchísimo Pero Yo creo De hecho nunca le atinan Sí Pero como perfil O sea Hacia la candidatura Yo creo La verdad Que sí la contienda Está entre Marcelo Y Claudia Para la candidatura Noroña no está de acuerdo contigo Y está muy enojado Por estas declaraciones Noroña no está de acuerdo Nunca con nada Noroña Siempre se inconforma De lo que sea Sale el sol No estoy de acuerdo En que me des tu luz Porque yo tengo mi derecho No la vamos a aceptar No la vamos a aceptar Hijo mamón Es una caricaturización Pero sí efectivamente Es un hombre que defiende Es muy cercana a mi caricatura No es muy cercana A tu caricatura A nada Pero vamos a ver ¿Qué dijo la caricatura? ¿Qué dijo Gerardo al respecto? Me parece Me llama la atención Primero que dice Que a Marcelo Se lo va a chupar la bruja Ajá O sea se lo va a llevar Cafú Va a perder Le va a caer Una cosa horrible Por andar diciendo Y descalificando A los demás Pues aspirantes Suspirantes pues A la candidatura de Morena Oye pero Fernández Doloña Dice que se lo va a chupar La bruja Pero Monreal Tiene otros datos Yo se las chupo Ah O sea no va a ser la bruja Monreal dice Que toma el lugar De la bruja Y Yo se las chupo Nunca dijo eso El senador con licencia Ricardo Monreal No Que si quieren revisar Por ahí No sé En Facebook Por ejemplo O en Twitter Ahorita ponemos en Twitter Allá hay cachitos De la entrevista Que tuvimos a ir Con Monreal Que nos gustó mucho Le agradecemos mucho A don Ricardo El haber ido a la entrevista Y E invitamos Perdón A A A todos los demás Que le prometemos Ponerlo en un cuarto Donde no le dé el sol A que venga A hablar con nosotros A Claudia Sheinbaum A Marcelo Obrard Nos encantaría Nos encantaría Tenerlos en cualquiera De las emisiones Que tenemos Ya sea aquí en el radio O en la tele O donde quieran Para hablar de lo Que ustedes pretenden hacer Misma invitación Que le hacemos A Krill Que le hacemos A Xochitl Y que le hacemos A los miembros De la oposición Beatriz Paredes No más queda Beatriz Paredes Beatriz Paredes No pues ahí la lleva También Beatriz Paredes Pero bueno Está invitado también Estas bolitas de chocolate Están buenísimas Otra cosa que dijo Interesante Noroña Es que en movimiento Desahuciado Que se refiere a Movimiento Ciudadano Estarán felices Porque piensa Que si hay un rompimiento De Marcelo Con Morena Se iría como candidato De Movimiento Ciudadano Y efectivamente Eso complicaría La El camino Para quien sea El abanderado De Morena Tiene otra opción Si rompe con Morena Tiene otra opción Ebrard O esa es la única No creo que se vaya El PRI y al PAN No lo creo posible Lo que es muy difícil Que se vaya al frente O se va a Movimiento Desahuciado O se va a la V Pero bueno Esto no ha terminado No creo que se vaya No creo que se vaya A él le vea Así nomás No Yo tampoco Esta es la última Para Marcelo Y además Se está jugando Todas las canicas Porque está contraviniendo Al López Obradorismo Está siendo un duro crítico De la Heredera evidente De la Delfina Del presidente Que es No Delfina La del Estado de México Por Dios gracias Sino la Delfina Claudia Sheinbaum Bueno Tenemos que ir a un corte Pero regresaremos Con el top ten Que se llama ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Manden sus sugerencias Arroba a la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa ¿Cómo echar a perder Tu comida? Invita a sentarse A Gerardo Fernández Noroña ¿No? No, eso estaría bien Estaría interesante ¿No? No me parece Que no me estés pasando Los frijoles Como te los pedí Por favor Más respeto Para mi persona Cuando sea presidente Me van a tener Que rendir pleitesía Así que sácame Los frijoles Digo este Dámelos Arroba a la corneta FM En X Antes Twitter Volvemos Adéntrate en el círculo rosa Con la corneta espectacular La corneta espectacular Vamos, vamos, vamos Chismeando todos Ya, ya, ya Se te queman las habas Se te queman las habas Porque nos queda poco tiempo Aquí en la corneta Como para perderlo Yendo eso Ya, suficiente Antes que nada Quiero comentarles Que el PAN Es un partido De derecha El partido Acción Nacional Que ha demostrado Que son igual Que todos los demás partidos Una bola de come Cuando hay Oportunistas Arribistas Lo dices Por Wendy Guevara Por el asunto De Wendy Guevara Que Wendy Guevara Créanlo o no Se está hablando De que el partido Acción Nacional El partido De los valores Católicos El partido De la derecha El partido De la vela perpetua Que bueno No fue así En sus principios Ni cuando Se formó Pero en eso Se fue convirtiendo Ahora Quiere postular Para un cargo De elección Pública A una mujer trans Wendy Guevara Que por hoy goza De fama nacional Gracias a la casa De los famosos Eso está Uno lo podría ver De dos maneras Como dijo Eduardo Que son unos Cuando hay oportunistas O Que incluso El pan Se está modernizando Y está Abriendo su mente Para incluir A una persona Como Wendy Guevara Sí, pero lo hubieran hecho antes ¿No? De que fuera famosa Vamos a lanzar a una persona trans Ahora que tiene Toda la fama Que es amada Por prácticamente todo México Pues Ahora sí ¿No? Me mandas a la goma A Wendy Tu primera tesis Que solo nos come Cuando hay Y yo creo Que Wendy Guevara Nada tiene que hacer En la política Ahorita se le están Abriendo las piernas Del espectáculo Perdón Las puertas Del espectáculo ¿No? El mayor de los éxitos A Wendy Guevara Soy fan Pero bueno Eso Por un lado Por el otro ¿Cómo ven este animalazo? Este comentarista De espectáculos Allá en Argentina Que insisten Que Luis Miguel No es Luis Miguel A ver Adelante Date vuelo Por supuesto Él juega con sus dobles Él juega con sus Por supuesto Parecidos Ajá Y ustedes saben Que vino con dos Dobles Extranjeros Ay no No viajaron en su mismo avión Lógicamente Porque si no Alguno puede hacer Alguna comparación Vinieron en distintos Momentos de la previa Y hay Un doble argentino Al que le dijeron Avisa en tu casa Y a tu familia Que hasta que no se vaya Del país Luis Miguel Vos vas a quedar Afectado A este operativo Operativo LM Luis Miguel El operativo LM Luis Miguel Y bueno Pues insisten En que Luis Miguel No es Luis Miguel Luis Miguel Bajó mucho de peso Luis Miguel Se ve un poco extraño No me Luis Miguel Es un ser excepcional ¿Dónde encuentras Otro carnal Que se parezca a él Y que además Tenga esa voz Por favor No existe No bueno Carnales que se parezcan A él hay miles O sea muchos Igual que carnal Se parecen a ti ¿Dónde? Yo no conozco a ninguno Sí Acuérdate de la teoría Del doppelganger O sea todos tenemos Eso es una mentira Eso no es cierto No 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 Tú eres idéntico A Vicente Fernández Jr Eso sí Espérame tantito Pero hay mucha gente Y tú al portero Van der Sar Ah si es cierto Pero este Pero la cosa Y a Poncho Vera También es cierto Tengo mis clones Hay gente que se parece Es un hecho O sea hay muchas personas En algún lugar del mundo Hay un güey que se parece muchísimo a mí O varios Y muchos que se parecen a ti No es difícil encontrar un doble Pero de eso A un doble que cante Y que traiga Luis Miguel Exactamente Con un operativo LM En sus aviones Ya se me hace muy fantasioso Incluso Para un programa de espectáculos Conducido por un imbécil Que está diciendo Esa imbécilidad Y consumido por imbéciles Que están dispuestos a tragarse Esa imbécilidad Ah si Bueno Hablando de imbécilidades Aquí tenemos de otra Ahí les va Damas y caballeros El top ten de hoy se llama ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Y que bárbaro Que bola de porquerías Mandaron tan deliciosas Y ahora si nos vamos A la número Número 10 ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? La miel da muy mal sabor A este chorizo Chorizo con miel de abeja Es exacto ¿Tú eres un come miel de abeja? Come miel de abeja ¿Tú has probado la miel de avispa? No wey Hacen miel de avispa Hay miel de avispa En México se consume La miel de avispa Y sabe bastante bien Sabe rico Diferente Pero las avispas También usan miel Me dio mucha curiosidad Porque me encanta la miel Pues venga La miel de avispa También ¿Cómo no? Ahora la miel de abeja Es más rica Dicen Así nada más Sí La miel de abeja Es rica ¡No ton cuidado! Allá hay una miel de abeja Vieja ¿Tú sabes que la miel No se echa a perder Que han encontrado miel En tumbas egipcias De hace miles de años Y está buena La miel no se echa a perder nunca Así es La cantidad de azúcar Impide que se desarrollen bacterias Correcto Entonces Pues es casi Casi que eterna Pero bueno Vamos a la que sigue La número ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Ay la crema agria En la cabeza del hongo No va La cabeza del hongo Órale La crema agria En la punta del champiñón Galés El champiñón galés ¿Cuál es el que más te gusta a ti? ¿De hongo? A mí me gustan Los hongos shiitake Son muy buenos Está este ¿Cómo se llama el hongo? Este es los que son grandotos Que saben hasta carne Portobelo Portobelo Son buenísimos Un hongo portobelo asado Con su quesito Y hay uno alemán Parecido al shiitake Que me gusta también Que se llama el fifalinga Fifalinga ¿Qué quiere decir? Ese hongo Eso quiere decir Ese hongo Así se llama No sé como sea Pero bueno Hongos alucinógenos ¿Has probado alguna vez? Un pajarito Un derrumbe Un derrumbe Un chocongo ¿No te has metido últimamente? Fíjate que no Porque no sé qué hongo traen Ni lo confío Que tal que sea un hongo venenoso Sí son ¿Qué tal que sea un hongo venenoso? No, pero es que no sé No confío en los dealers de drogas Haces bien Vamos a la que sigue Los hongos te pueden matar Hay hongos venenos Te puedes morir Yo no he comido un hongo Así Toma esto Te vas a poner hasta la madre ¿Qué tal si me muero? No, no, no Sáquense Haces bien Tienes toda la razón Vamos a la número Ocho ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Pues que te sirvan Los hostiones en la cara Señora ¿Quiere los hostiones En su concha? ¿Sí? ¿O no? Yo prefiero Los hostiones Al lomo ¿Al lomo? ¿Al lomo de qué, güey? Al lomo de res Una vez fui a un restaurante Así súper fufurufo En Brasil Y eran como de esos De que te Tú no escoges, ¿no? Como el de Olvera Aquí en México Que te sirven Que se les da la gana Un menú fijo Y era un chef Muy famoso allá en Brasil El primer plato Así para abrir boca Era Un pedazo de chicharrón Con un hostión Y una cucharadita De Nieve de limón ¿Qué? No sabes Qué delicia, güey Chicharrón con hostión Y nieve de limón Un chicharrón Con un hostión encima Y una cucharadita De nieve de limón Y nada más A mí los chicharrones Cubiertos de hostiones Sí me gustan Cubrir de hostiones El chicharrón Sí, sí, sí Es rico Muy bueno ¿Cómo no lo pensás? Y viene después De unos limones además Sí, sí, sí Claro Es muy bonito Bueno Es una receta rusa Para ser preciso Sí, correcto Y la preparo Que te cae Pero bueno Vamos a la que sigue Que es la número Siete Número siete ¿Cómo echaba a perder Tu comida favorita? Mira, esta es mayonesa De hombre No Mayonesa McCormick No, no, no Pedro Ay, perdón Hellman 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 Qué bruto Eso también Qué bruto De veras Pobre Pedro Eso como lo ha perseguido A lo largo de su carrera Pedro Sola Que es un tipazo Un momentillo ahí Un bonito momento televisivo Casi Tan bonito como Juay de Rito O se le cayó Esto señor O sea, es uno de esos Grandes momentos De la televisión nacional O dejando que repercuta En mi ano Digo, mi ánimo Otro Exacto Y además en cuatro El güey Con las nalgas al aire Quiero hacer una colección De los momentos televisivos Estos inolvidados Juay de Rito Phil Barrera Ya Ya se fue Ya se fue La bolsita de cocaína De Mayito Y Paco Stanley Hay bolsita güey La onza de cocaína Que se le salió del saco Bueno, la que sigue La número Seis Número seis ¿Cómo echar a perder tu comida favorita? Que al caldo de cazuela Siempre Siempre lo acompaña La sangrita No ¿O qué tal cuando le ponen calabaza A la concha de mi tía? No me digas Eso puede hacer mucho daño Ponerle calabaza a la concha No es bueno Hay que tener muchísimo cuidado Natas a la concha pasa Pero calabaza no va ahí No Ahora la concha cubierta de frijoles ¿No? Sacados de la olla Y sabe buena ¿Eh? O sea No, 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 no Y sabe buena No, no, no Vamos a la número ¿No va a usar la concha con frijoles? Sí Sí, sí Es rica Me encanta Vamos a la número ¿Y para bebida ¿Nunca te han ofrecido un anís con sangrita? Combinación rara Porque la sangrita va con el tequila O una Es una delicia De gourmet El anís cacahuatado No me digas eso Y con mosca, ¿no? Sí, sí, sí Cacahuatado y con varias moscas Con moscas Él llama moscas The fly collar La número Fly collar El if you really, really love ¿Cinco? Número cinco ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? ¡Wow! La quesadilla de la abuela Pero con hongos Si la quesadilla trae hongos Mira, la quesadilla de la abuela Trae hebra ¡No! Ábrelo Ay, güey, trae hongo También trae hongo Hace hebra y hongo Bueno, ya Vámonos de aquí Rápidamente A la que sigue Que es la número Cuatro ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? La lechera del compadre En mi niño envuelto ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué asco! No quiero ni reparar Un poquito de cacahuate En los dedos de novia No 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 quieres eso Pero a ti te gustan más Los dedos de novio, ¿no? Que son más gordos Son más gordos Sí, es el pulgar de novio De hecho El dedo sin uña de novio El favorito Sí, sí, sí Ese es un postre árabe, ¿no? El dedo sin uña de novio De novio Sí, sí, sí Libanés Vamos a la número Tres ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Si le echan crema a Lala Gota Lala Regota Crema de Lala Regota Vamos a la número Dos ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Oiga, perdón, mesero Este vaso huele a huevos Ah, no, perdón Lo que olí Fueron mis dedos Este huele a huevo Huele a huevo ¿Te ha pasado que a veces Hijo El número uno es terrible, güey Ah, ya tenemos Vamos a ir Terrible Ah Vas La número Uno ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Bueno, siéntense Ya está lista La pancita rellena De bendiciones La pancita rellena Es terrible, güey Fíjate que yo me quedo Con una que ni siquiera Entró a la lista Yo la pondría Como número uno ¿Cómo echar a perder Tu comida favorita? Ah, la rosca de la reina Traía granos de elote No, este es Me salió un grano A la rosca de la reina Es terrible Terrible, terrible, terrible Bueno, ahí tienen La rosca de la reina Trae granos de elote Qué bruto De la reina del pipián Por supuesto Bueno, mis reinas Y mis reyes Esto se acabó Esto se terminó Aquí sus bufones De la corte radiofónica Nos vamos con nuestro cascabel Y nuestro cetro De peluche A reír a otro lado A reír a otro lado A cocinar algo Que les va a interesar Les iremos más adelante Sin duda Sin duda Se va a poner bueno Y bueno Pues se los dejaremos caer en breve En cuanto podamos Como hacemos Con todas las porquerías Que preparamos El señor Videgaray Y un servidor Les informaremos Y bueno Les recordamos Que ahí está Ahí está La corneta extendida En Amazon Music Si ustedes la quieren Descargar y escuchar Con un episodio Realmente interesante Que son las criptomonedas Estuvo buenísimo Está buenísimo Buenísimo ¿Cómo aprendí? ¿Cómo me divertí? ¿Cómo nos explicaron? ¿Qué claridad este carnal? El expertazo El expertazo que nos acompañó Nos explicó Cómo surgieron Para qué sirven Porque tienen utilidades Muy específicas Yo no sabía Que era una cuestión Revolucionaria De hacerle así Así con el dedo A los bancos Y a los gobiernos ¿Qué es la minería? ¿Cuánto valen? ¿Qué es la minería De las criptomonedas? ¿De dónde salen? Y sobre todo El surgimiento ¿Quién es Satoshi? El Stacoin El Stacoin El Stacoin Sí, es Stacoin No, ¿verdad? Stacoin Suena mejor Es la nueva criptomoneda De este programa El Stacoin Que estará junto Con el Dogecoin Y otras monedas Cripto Bueno, sí Ahí está en Amazon Music Lo pueden descargar Completamente gratis La aplicación es gratis Ahí lo encuentran El podcast En la sección De los mismos Y ahora yo creo Que es momento De irnos a la verlo ¿No? Sí Una Dos Tres A la verlo En este instante Se va la meme De la torneta ¿Esto se cierre? No Este Este contenido on demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023 ¿Por qué? ¿Por qué? Tres 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 ¡Gracias!